Atención, atención rumberos en Santiago de Chile. Porque Producciones Nervy Time, porque Producciones Nervy Time, celebra su tercer aniversario por todo lo alto. Desde Caracas, Venezuela. Aquí está el muchacho de la película. Él es... DJ Mauri. El DJ Adrena. Una cosa de locos. ¡Ánimo! Mi prisión, mi libertad. Mi oscuridad y mi deseo. Mezcla de brisa y tempestad. Así te quiero. Mi pasión, mi corazón. Lluvia de mayo sin invierno. ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Tal vez encanto. Un veneno. Amante del amor, quisiera ser la enredadera, que sube por tu pierna acera, beberme tu pasión, amarte entera. Amante del amor. Amante del amor. Producciones Nervy Time, de DJ Adrena. Definitivamente no hay manera. Te miro caminar por esa calle. Adoro cada gesto de tu cara. Te siento en la mañana. En todo alrededor me llegas en el aire. en mi respiración, en cada amanecer, yo te encontrando, en todos mis momentos, has estado, en cada sueño mío, apareces clandestina, me llegan tus palabras, inquietando mi emoción, ahora puedo ser feliz, a mi has llegado, a brindarme nuevas cosas, que por años me han faltado, ahora sigo estando vivo, porque en todos los motivos, y me muero de las ganas, de enredarnos en la cama, ahora puedo ser feliz, he despertado, eres magia, melodía, y tu cuerpo mi verano, si tus manos me desatan, un volcán, dentro de ti, si acaricias esta piel, que has logrado estremecer, me cabalga la locura, que despides de tu ser, ahora puedo ser feliz, porque puedo compartir, siempre al lado. Acércate, ven caminando despacio, sin ningún temor, ven apóyate en mis brazos, y siente mi calor, calor que una vez hace años, en tu piel se grabó, Acércate, quiero escuchar los latidos, de tu corazón, y que cabalgues conmigo, como aquella ocasión, cuando éramos solo niños, jugando al amor, Hazme el amor, hazme el amor y calla, por favor no digas nada, sobran las palabras, basta con una mirada, con una mirada, si ya tu y yo nos conocemos, sabemos lo que queremos, ahora que después de tanto tiempo, nos encontramos de nuevo. Acércate, amémonos en silencio, como aquella vez, cuando estrenaba tu cuerpo, por primera vez, y volamos entre nubes, llenos de placer. Acércate, acércate, quiero beberte de nuevo, y suciar mi ser, y caminar lentamente, palmo a palmo tu piel, no quiero perder ni un instante, quiero hacerte sentir mujer, Hazme el amor y calla, por favor no digas nada, sobran las palabras, basta con una mirada, con una mirada, Si ya tu y yo nos conocemos, sabemos lo que queremos, ahora que después de tanto tiempo, nos encontramos de nuevo. Aquí estás bien lejos y no estás conmigo, pienso que es el destino, que gira como el torte de lleno, Yo que había pensado, siempre estar unidos, nos desparatado, con muchos brillos queridos, Después de darte amor, vino el castigo, después de ser amantes, hoy eres mi enemiga, Porque fuiste tan cruel, tan embustera, si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero. A pesar del tiempo, te mantengo viva, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía, Que puedas abrazar a otro, y eso no ser yo. A pesar del tiempo, mientras no te olvido, amo el silencio, en la soledad, hoy me siento triste, Después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar. Yo que te había dado, todo el mundo mío, desatando todo, el fuego que no había sin mí. Después de darte amor, vino el castigo, después de ser amantes, hoy eres mi enemiga, Porque fuiste tan cruel, tan embustera, si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero. A pesar del tiempo, te mantengo viva, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía, Que puedas abrazar a otro, y eso no ser yo. A pesar del tiempo, mientras no te olvido, amo el silencio, en la soledad, hoy me siento triste, Después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar. Es que este el placer, sin dar amor, sin dar el alma, tienes que aprender a amar, tienes que cambiar. A pesar del tiempo, te mantengo viva, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía, Que puedas abrazar a otro, y eso no ser yo. A pesar del tiempo, mientras no te olvido, amo el silencio, en la soledad, hoy me siento triste, Después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar. MAU, de DJ Andrés. 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 MAU, de DJ ANDRES. MAU, de DJ Andrés. MAU, de DJ Andres. Todo terminó Por un comentario De un amigo No se arreglará Y en mi corazón Solo queda ese sabor Atrio de color Yo nunca volveré a bailar Con mis pies no sigo el ritmo Es difícil de ver Se me olvidó bailar Pensar que un amigo pueda terminar Por una absurda confidencia Con un sueño que empezaba a ser Bonito de verdad Yo nunca volveré a bailar Mauri Que siento por ti Y apareces de nuevo en la oscuridad Apagando el silencio de mi habitación No puedo llorar Porque sé Que nunca podré Dejarte de amar Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Se enciende en mis noches Hasta amándote Hasta amándote Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Amándote Respira de nuevo mi ser Se enciende en mis noches Hasta amándote 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 Atención 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 Ruberos En Santiago de Chile Mauri En DJ A3 Esto es Amor Lo que tú me das Es más que amor Lo que tú me das Amar de a ti Inevitable, juego de azar, nunca se sabe, cerca de ti Siempre hay respuesta, lejos de ti, ni el sol calienta Amarte a ti, es como amar, la luna, la flor, lo prohibido Cerca de ti, no me domino, lejos de ti, lo necesito cada día más Esto es amor, lo que tú me das, es más que amor, lo que tú me das Amarte a ti, inevitable, juego de azar, nunca se sabe, cerca de ti Siempre hay respuesta, lejos de ti, ni el sol calienta Amarte a ti, es como amar, la luna, la flor, lo prohibido Cerca de ti, no me domino, lejos de ti, lo necesito cada día más Queda tiempo para amar de nuevo, y robarle una caricia al viento Del amanecer Queda tiempo para otro beso, tú te marchas pero yo me quedo Con tu desnudez Te caliento vida mía para otra noche De pasión desenfrenada como la de hoy Tú me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo toda por amor Toda tú Toda tú Te caliento vida mía para otra noche De pasión incontenible como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme Este amor de contrabando duele Perdóname Perdóname Abrázame Tú, mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Tú, mi prohibido y dulce amor Sin testigos tú y yo Pero juntos Pero juntos por amor Porque te amo Queda tiempo para otro beso, para otra cariño Porque me amas Queda tiempo para otro beso, para otra cariño Te caliento vida mía para otra noche Te caliento vida mía para otra noche De pasión desenfrenada como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme Tú, mi prohibido y dulce amor 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 Sé que tienes que mentir por verme Sé que tienes que mentir por verme Este amor de contrabando duele Perdóname Perdóname Abrázame Tú, mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Tú, mi prohibido y dulce amor Sin testigos tú y yo Pero juntos por amor Porque te amo No te marchas porque me quedo Porque me amas Servitais, producciones Mauri, el DJ Adrena Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se engredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla Voy girando y me caigo en un túnel Escuchando un murmullo de gente Que comentan no tiene remedio Que el veneno ha llegado a mi mente Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se engredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla Que está de ti enamorado Que te escribe poemas Y que te sueña a su lado Te basta ganar un corazón Que solo por ti suspira Que quiere sentirte tuyo Que quiere sentirte mía Mía Apuesta Apuesta no más Sin reproches y sin condiciones Déjate guiar Apuesta a sentir Lo hermoso y grande que es el amor Apuesta por mí Apuesta y verás Te vas a ganar un corazón que está de ti enamorado Y que lo daría todo Por anidar un brazo Te vas a ganar un corazón que solo por ti suspira Apuesta por mí Y ganarás tu vida Voy de mal y peor Otra tarde de aquí para allá Provocando la casualidad de verte pasar Busco un sitio común Donde se está un alguien común Que te vende, alguien común Me pueda decir La posición que debo tomar La próxima vez que quieras desertar Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas Se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Le invitais producciones Mauri, el DJ y Adrián Mezclando en vivo papá Mezclando en vivo papá Cae en contradicción Cada vez que me eclipsa el sol, se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Este amor Este amor Es fuego abrazador Y es manantial Es algo que se toma y que se da Sin exigir Con inquietud Descontrolada Este amor Este amor Refugio de alegrías y dolor Es único en la historia del amor Porque es total Porque es final En la historia del amor Este amor Nació con el deber De perdurar Por los siglos de los siglos Como el mar Que habita desde siempre Nuestra tierra Este amor Más grande Más grande Que el deseo de vivir Es algo que se toma y que se da Sin egoísmo Sin egoísmo y sin falsedad Que este amor Este amor Más grande Más grande Que el deseo de vivir Porque es único en la historia Siempre que el deseo de vivir Siempre queda en mi memoria Para recordar Que te amo Que todo lo que soy Lo que he sido Me lo has dado Que nadie como tú Me llenaría Suficiente Desde que te fuiste Te he buscado Como un loco inútilmente Para confesarte Para confesarte Que ya estoy Arrepentido Que te necesito Más que el aire Que respiro Ven amor Y llena de una vez Este vacío Se te ha olvidado Ya lo he vivido Pues que nunca sentiste Conmigo Será que estoy soñando Será que te he perdido Será que todo es falso Que nunca has existido Será que todo ha terminado Y no lo quiero Ni pensar Volve conmigo Desde que te fuiste Te he buscado Como un loco Inútilmente Para confesarte Que ya estoy Arrepentido Que te necesito Que te necesito Más que el aire Que respiro Ven amor Y llena de una vez Este vacío Se te ha olvidado Ya lo he vivido Pues que nunca sentiste Que nunca sentiste Conmigo Todo ha terminado Y no lo quiero Ni pensar Volve conmigo Cálido y tierno Como la lluvia Amor y fantasía Eres un beso Vivo y sin miedo Plena luz del día Quiero vivir a tu lado Amor mío Y siempre un poco más Vivir como en un sueño Y no despertar Frágil y fuerte Todo a la vez Así es el amor mío Eres el fuego Que abraza mi ser Cuando yo siento frío Eres el filo Que corta mi llanto Amor mi fantasía Mi pena Mi sonrisa Y siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Cada día más Me llenas de tequeros De ese amor sincero Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Y cada noche más Cada noche más Estreno tus caricias Sin temor Sin prisa Siempre un poco más Mauri El DJ Adren Una cosa de locos ¡Ánimo! Frágil y fuerte Todo a la vez Así es el amor mío Eres el fuego Que abraza mi ser Cuando yo siento frío Eres el filo Eres el filo Que corta mi llanto Amor mi fantasía Mi pena Mi sonrisa Y siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada noche más Cada noche más Estreno tus caricias Sin temor Sin prisa Siempre un poco más Estar sin ti Es vivir sin corazón Por no sentir tu latir Dentro de mí Pero si estás Todo es distinto por ti Las flores en mi jardín Yo sonreí Traes a mí Tantos sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí Tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Haciste en mi cuerpo Una hoguera Con esa manera De hablarme Y besarme Que tienes mi nena Porque eres así Estar sin ti Es no ver brillar el sol Sin hallar la explicación Con cielo gris Con cielo gris Pero si estás Mi firmamento es azul Todo se llena de luz Porque tú estás Traes a mí Traes a mí Traes a mí Tantos sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí Tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si estoy sin ti Haciste en mi cuerpo Una hoguera Con esa manera De hablarme Y besarme Que tienes mi nena Que eres así Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio ya Me tienes indefenso Por Dios no me ignores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Un corazón desesperado Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza Apiádate de mí Apiádate de mí Apiádate de mí No seas así Algún error Algún error Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Apiádate de mí Cuando estés Quiero estar Abriendo las puertas De la primavera De la primavera Tu calma Tu calma y tu prisa Cada esto tuyo Que me hipnotiza Tu anabista Quiero estar siempre junto a ti Ser tu hoy y tu mañana Tan real, tan cierta Viviendo en el brillo De mi mirada Y es que no quiero perderme De ti cada paso Una sonrisa Cada esto tuyo Que me hipnotiza Tú a la vista Y es que no quiero perderme De ti no suspiro Tu calma y tu prisa Cada esto tuyo Que me hipnotiza Tú a la vista Mauri El DJ de Adrena Todo empezó hace un mes Cuando calmando su sed y dormida Confundió mi nombre La sentí tan moraz Tan amante y sutil Como nunca No fue conmigo Y con resignación Soporté la cabeza Al decirme De frente a sus planes Y así ya entías que el hoy Cuando tomo su maleta Y sin rumbo La trago la calle Quizá ella tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Y es un experto En el oficio En el oficio Morí un instante Lo sé Pero es que ya no La podía retener Si volví hace un mes A que entienda Razones que nunca Lograba entender Se confundió otra vez Yo no quiero Una infame dormida Calmando su sed Quizá ella tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Y es un experto En el oficio Del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro El adiós Nada le reproché Morí ese instante Lo sé Pero es que ya no La podía retener El DJ Adrena Simplemente La diferencia Si al esconder tus sentimientos No decir lo que hay por dentro Y si lo tocas con tus ojos Con tu voz Y con tu aliento Declarale tu amor No seas cobarde Es que tienes que ser atrevida Para poder ser feliz Para poder ser feliz En tu vida Y él se da cuenta Él se da cuenta Mauri El DJ Adrena Cierra la puerta Cierra la puerta Y ponte cómoda Afuera llueve Y yo aquí dentro Sintiendo el frío Este silencio No es necesario Cruzar el frío Los dos sabemos De nuestro oficio Compra si quieres Lo que es debido Pero quítate la ropa Sin apuros Quiero que me vendas Lo que tienes Tanta soledad No me acompaña No hagas más preguntas Y al acabar Pero deja los zapatos Donde quieras Que no te importe El orden De este cuarto Tú mienteme A los gritos Que me amas Que yo seré Tan necio De aceptarlo Nunca Vístete ahora He terminado Quiero estar de nuevo Con mi pasado Vístete en silencio Tú estás de paso Pero quítate la ropa Sin apuros Quiero que me vendas Lo que tienes Tanta soledad No me acompaña No hagas No hagas más preguntas Despierto Y aún se me hace Difícil creerlo Verte dormida En mi pecho Tu cuerpo desnudo Contemplo Y me siento feliz Mis manos inquietas Te atrajo De nuevo Siento tus manos Rozándome Siento mi piel Erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarme Amándote Somos en el cuarto Disfrutando De un encanto De la fantasía Que venía de hacerte mía Somos un placer Refrutándose Por nuestros poros Y que bello es Ver amanecer Amándote Amándote A veces el tiempo Los sueños Realiza Cuando el sentimiento Es auténtico Cuando es infinito El deseo De amar Mis manos inquietas Te atrapan De nuevo Siento tus manos Rozándome Siento mi piel Erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarme Somos en el cuarto Disfrutando De un encanto De la fantasía Que tenía De hacerte mía Somos el placer Refrutándose Por nuestros poros Y que bello es Ver amanecer Amándote 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 Revisé los papeles De los primeros días La caja de pañuelos Y las fotografías Papeles amarillos Del tiempo que ha pasado Del tiempo que ha pasado Las cartas que firmabas Con un beso pintado Me encontré con los versos Del amor y el delirio Y la flor que guardamos Disejada en el libro De los atardeceres Recuerdo los suspiros Recuerdo el no se puede A mi primer pedido La noche que nos dimos Aquel beso primero Aquel largo silencio De deseo y de miedo Memoreando el pasado Me he quedado tendido Recordando en mi mente Cada cosa que hicimos Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Mauri El DJ y Adren Los botones de la blusa Que tú usabas Y algo confusa Desabotonabas Y de poco a poco Me dejaban ver En medio de todo Un poco de ti Todo es amor Y amantes se dan Y las ropas todas Por el suelo están Brazos que se abrazan Bocas que murmuran Palabras de amor En cuanto se procura Llovía afuera Y la capa colgada Asistía a todo Y no decía nada Y aquella blusa Y aquella blusa Que tú usabas En un rincón cualquiera Tranquila esperaba Todo es amor Todo es amor Y amantes se dan Y las ropa Y las ropa Y las ropas todas Por el suelo están Brazos que se abrazan Brazos que se abrazan Bocas que murmuran Palabras de amor Palabras de amor En cuanto se procuran Llovía afuera Llovía afuera Y la capa colgada Asistía a todo Y no decía nada Y la capa colgada Y la capa colgada No decía nada Y la capa colgada En un rincón cualquiera Tranquila esperaba Tranquila esperaba Esperaba Dime qué pasó aquella noche en la que te hiciste mía Que entre caricias y besos tu alma y mi alma se fundían Prometimos sin palabras, nuestras manos se perdían Y el latido de mi pecho, música se convertía Dime qué pasó aquella noche, dice acaso fue mentira Dice es un amor de esos que se entregan, que se olvidan Dice si quieres te olvide, que esa noche fuiste mía Y el latido de mi pecho, se convierte en fantasía Dime qué pasó aquella noche, dice acaso fue mentira Dice es un amor de esos que se entregan, que se olvidan Dime qué pasó aquella noche, dice acaso fue mentira Dime qué pasó aquella noche, dice acaso fue mentira Dime qué pasó aquella noche, dice acaso fue mentira Dime qué pasó aquella noche, dice acaso fue mentira Solo si aquí Los dos desean no estar entre la calma Sin nadie que perturbe ni un momento De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más Y empiezo lentamente a acariciarte Con mis besos Y el miedo reprimido en nuestro amor Se hace un volcán Mis labios prisioneros se liberan Tus ganas de tenerme se acrecentan De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más Fue una aventura Verte de espaldas casi desnuda Fue una aventura Llenarte toda con mis locuras Fue una aventura Soltar mis manos por tu cintura Fue una aventura Amarte toda Amarte oscura Y empiezo lentamente a acariciarte Con mis besos Y el miedo reprimido en nuestro amor Se hace un volcán Se hace un volcán Mis labios prisioneros se liberan Tus ganas de tenerme se acrecentan De pronto tú me aprietas De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más Fue una aventura Verte de espaldas Casi desnuda Casi desnuda Fue una aventura Llenarte toda Con mis locuras Fue una aventura Soltar mis manos Por tu cintura Fue una aventura Amarte toda Amarte oscura Fue una aventura Amarte oscura Fue una aventura Se presenta ante ustedes El DJ Adrena Simplemente La Diferencia Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empatarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres olvidar Tiempo para saber si tú me necesitas Mauri El DJ de Atenec Mezclando en vivo Papá Hoy Hoy la vi pasar, quise correr hasta sus brazos Ella fue mi gran amor Y me doy cuenta que aún la amo Porque se marchó sin un adiós Porque se marchó sin decir nada Y ahora estoy viviendo un gran dolor Al verla con su amante abrazada El primero ficticio fue su amor Quisiera callar Pero no puedo Es un dolor que no me deja respirar Y por la noche sin su amor yo me desvelo Y me doy cuenta que sin ella no es igual Quisiera callar Es imposible no me puedo contener Quiero gritar que aún la quiero más que ayer Sin un consuelo solo me dejo a llorar Bauri El DJ Adrena Le invitáis Producción Celebrando su aniversario ¿Por qué jugar con sentimientos y no sientes nada? ¿Por qué se entrega de tu cuerpo flor de madrugada? ¿Por qué la llave de tu cama no aparece ahora? ¿Por qué te muestras pie y estriba luego te enamoras? ¿Por qué te entregas si no sientes el amor? ¿Por qué te entregas si para ti no hay ilusión? ¿Por qué te entregas llenando de esperanzas ¿Por qué te entregas si en un perroche de caricias, de pasión? ¿Por qué te entregas sin importarte hacerse así? ¿Por qué te entregas para después donar para ti? ¿Por qué te entregas sin importarte nunca? Nunca lo has despojado y de a tu antojo has dejado en tu existir ¿Por qué no habrás pensado nunca que los otros sientes? ¿Por qué será que las penas de otros solo te divierten? ¿Por qué no habrás tomado en cuenta que existe un mañana? ¿Por qué no habrás teknistas que estará detrás de la puerta y todo te reclamar? ¿Por qué te entregas sin importarte hacerse así? ¿Por qué te entregas para después donar para ti? ¿Por qué te entregas sin importarte nunca dos pies como si a tu alcojo has dejado en tu espíritu? A ti te ha dicho que mía fue antes, no te lo ha contado por no lastimarte Las cosas que sabe, las vivió conmigo, desde un beso suave hasta un alarido No debe importarte lo que ya vivimos, es fiel como amante al hombre, al hombre querido Pero no la engañes, porque es una hembra, con miel en los ojos y fuego en las venas Capaz de amarte como nunca te han amado, capaz de darte lo que siempre te ha faltado Es una fiera si te dice que te quiere, y hará que creas otra vez en las mujeres Capaz de amarte como nunca te han amado, capaz de darte lo que siempre te ha faltado Es una fiera si te dice que te quiere, y hará que creas otra vez en el amor Pero no te olvides que yo soy tu amigo, no permitiría que juegue contigo Basta de palabras, sé bien lo que digo Yo sé que te amo, 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 yo sé que te amo Yo sé que te amo, y a mí me lo ha dicho, capaz de amarte como nunca te han amado Capaz de darte lo que siempre te ha faltado Es una fiera si te dice que te quiere, y hará que creas otra vez en las mujeres Capaz de amarte como nunca te han amado Capaz de darte lo que siempre te ha faltado Capaz de darte lo que siempre te ha faltado Porque esta noche, y cada noche, noche tras noche, te esperas Se escapa de mi el amor, no encuentro la solución, ni a donde voy De golpe todo cambió, y tanto amor que creció, porque acabó Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado, desecho, destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El tiempo dirá, si se ve recompensado Creí que iba a ser feliz, y solo me destruí Cuanto sufrí, y sigo pensando en ti En ese amor que perdí, que dejé ir He pensado a veces, regresar a ti Pero un gran temor me hace retroceder Es un amor marcado, desecho, destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El tiempo dirá, si se ve recompensado Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El tiempo dirá, si se ve recompensado Ahora resulta que no soy el hombre ideal para ti Que andan diciendo por ahí Que andan diciendo por ahí Que no me quieres Que te cansaste ya de mi Que ya mis manos no te dan La sensación y ese placer Que ahora prefieres Pero recuerda que Te marqué con su piel Y que te hice mujer A mi manera Y por eso es que yo No puedo comprender No puedo creer Y no puedo creer Que no me quieras Música Eres muy joven para mí Eso te dicta tu pasión Estás hablando sin razón Ven a mi cama Te probaré que no es así Inyectarte mi querer Volverás a ser mujer Montera Y volverás a ser mujer Volverás a ser mujer Y volverás a ser mujer Mi pasión Y volverás a ser mujer Mi eterna amada Y no olvides que yo te marqué con mi piel Y que te hice mujer, mi manera Y por eso es que yo no puedo comprender Y no puedo creer que no me quieras No golpes tan fuerte, no ves que es muy tarde Y duerme la gente Estoy consciente, ya ha cambiado el tiempo Y que tienes frío Mira el reloj, o es que no te das cuenta Que ya es medianoche No abre la puerta, por si quieres volver Para siempre a mi lado Que te ha cambiado, que ahora vuelves que te pasa O es que olvidaste, doy las llaves de tu casa A dormir afuera Amor de la noche A dormir afuera Amor de aventuras Si te fuiste hace un año con otro amor Ahora que buscas A dormir afuera Amor de la noche Amor de la noche A dormir afuera Amor de aventuras Si te duele el alma Que otro te ayude O si crees en Dios Que Dios te ayude Amor de la noche No golpes tan fuerte Que estas no son horas Ni estas en tu casa No hablaré contigo Ni un minuto Ni una sola palabra Cuando tuviste que hablar Preferiste marcharte En silencio Y en una carta Te das el adiós Cobarde perfecto No vas a entrar No quiero escuchar lo que sientes Amiga mía No te creo Se que mientes A dormir afuera Amor de la noche A dormir afuera Amor de aventuras Busca otro lugar Una calle cualquiera A dormir afuera A dormir afuera Porque aquí en mi cuarto Ella me espera Cuando necesito mucho más de ti Siempre te niegas a escuchar Siempre hay una excusa para concluir Que nada pasa Cuando quiero verte No te puedo hallar Nunca hay tiempo para los dos Y aunque sea una duda Para resolver Siempre me dices Que estas muy cansada Que estas indispuesta Que no tienes tiempo Que sera mañana Que ya habra un momento Que te vuelves loca De tanto pensar Siempre hay un detesto Siempre hay una excusa Siempre en mi cabeza La llenas de dudas Cuando dices calla Que esas tantas cosas Pueden esperar Pienso y no comprendo Que pudo fallarnos Porque nuestro amor Lo ve sin importancia A veces fialdad A veces arrogancia Y no logro entender Yo siempre me duele Tu desinterés Que no te importo nada Me das a entender Son solo tus detalles Los que poco a poco Me alejan de ti Estas muy cansada Que estas indispuesta Que no tienes tiempo Que sera mañana Que ya habra un momento Que te vuelves loca De tanto pensar Siempre hay un detesto Siempre hay una excusa Siempre en mi cabeza La llenas de dudas Cuando dices calla Que esas tantas cosas Pueden esperar Que se sepa Que yo traigo La santa Mauri En mi cien de adreno Se me acabaron Las páginas De mi cuaderno Ya Tantos poemas Escritos Y lo nuestro Sigue igual Y de aquellas canciones Que te hice Solo quedan Melodías Sin compad Ya no me quedan Recursos Para hablarte De este amor Que me quema Por dentro Y que pide Tu perdón Por usar Las palabras Necesarias Al momento De decirte Aquel adiós Y ahora quiero decirte Que no seguiré callado Voy a hablarte cara a cara Sin sentir ningún temor No puedo estar sin ti Quiero vuelvas a mí Y al fin seré feliz Y si acaso dudaras Desde que eso Te me lleva a ver lo cierto El fracaso Es la vida Sin tu amor No fueras nunca por ahí Sin de alguien más Yo fui Yo solo soy de ti Se me acabaron Las páginas De mi cuaderno Ya Tantos poemas Y lágrimas Confundidas Sin borrar Hoy se canto Esta triste Melodía Que con ansias Te supita Y ahora quiero decirte Que no seguiré callado Voy a hablarte cara a cara Sin sentir ningún temor No puedo estar sin ti Quiero vuelvas a mí Y al fin seré feliz Y si acaso dudaras Desde que eso Que me lleva a ver lo cierto El fracaso Es la vida Sin tu amor Pregunta por ahí Si de alguien más Yo fui Yo solo soy de ti No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta que te llores No hace falta que me quites Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que me quites No hace falta que te hiciste No hace falta que te llores No hace falta que te llores Si nos fueremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor, esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, el escenario del amor. No hace falta que me mientas, no hace falta que lo pidas, no hace falta que me extrañes, si te encontraré algún día, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo, no hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor, esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, el escenario del amor. No hace falta que me crees, no hace falta que te insistas, no hace falta que te llores, si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo, no hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor, esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, el escenario del amor. Pura salsa, puro sabor. Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos, murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar, todos esos falsos juramentos. Hipocresía, morir de ser teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía, hipocresía, en mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo, y que de celos estoy muriendo. Hipocresía, 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 amor. Hoy al verte comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente si al lado de él Vives tan contenta, no hago falta más Luchar para que te amo más que a mi vida Hipocresía En mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celo estoy muriendo Si supieras las cosas bonitas que yo tengo para mí Si supieras que cuando te miro me sonrojo por ti Si supieras que entre más tiempo más te adoro mujer Si supieras, si supieras Si sintiera lo que siento conmigo Nos besamos con pasión Si sintiera la dulzura que da De difundirme en tu piel Si sintiera la melancolía Que me da al verte partir Si supieras, si supieras No te vayas cuando más te necesito La vida no puede seguir La vida no puede seguir Si tú te alejas de mí Recuerda la promesa que juntos Juramos vivir No te vayas, no te vayas Quédate junto a mí No te vayas cuando más te necesito Comprende que mi amor por ti Duran hasta el final El fuego que me hiciste sentir No lo apagues así No te vayas, no te vayas Quédate junto a mí Un malentendido Frustro lo nuestro No me escuchaste No me creíste Pero tú Nunca te fuiste Permaneciste Aquí conmigo Desafiando al mundo entero Vivo yo Para borrar esas heridas del amor Para escarbar tu corazón Con la mirada Y que mis huellas Nunca las borré otro amor Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, sí, sí Mi amor Eres mía Solo mía 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 Y cabalgando en una nube de ilusiones Y tu recuerdo se apodera de mi ser Cuando la brisa jugueteaba con tu pelo Y tu refugio era yo Era mi piel Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía Mía Te equivocaste, amor Te equivocaste No soy culpable Nunca te fallé Te equivocaste, amor Te equivocaste No soy culpable Nunca te fallé No te fallé Mi amor Que se sepa Que yo traigo la salsa Mauri El DJ Adreno Del Vitae Producciones Celebrando su aniversario silencio Tengo la race Mi amor Pone y sale mi herida, cuando me habla emocionada, que está enamorada, que está enamorada Y de repente siento celos, me doy cuenta que la quiero, me doy cuenta que no puedo más besarla en la mejilla Quiero besarle la boca, ser el dueño de su vida, quiero amarle de exclusiva, por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía, exclusivamente mía, exclusivamente mía, exclusivamente mía Ya no me cuente más, porque usted querida amiga, me está escarbando la herida, con un puñal de sal Usted sin darse cuenta, ponesa de mi herida, cuando me habla emocionada, que está enamorada, que está enamorada Y de repente siento celos, me doy cuenta que la quiero, me doy cuenta que no puedo más besarla en la mejilla Quiero besarle la boca, ser el dueño de su vida, quiero amarle de exclusiva, por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía, exclusivamente mía, exclusivamente mía, exclusivamente mía Hoy vuelves, hoy vuelves, hoy ya ves, como haces tantas veces, sin saber por qué Tan solo cuando sientes que, que falta amor, aquel que no encontraste, en otro derecho Me pedirás perdón, igual que siempre te arrepentirás, lo sé Y esperarás que entre mis brazos, otra vez, olvide todo el daño, que me has hecho Y lo siento porque sé que estás tan sola, desesperada sin saber qué hacer Y lo siento porque veo, que no sabes lo que quieres, que te has ido la y mil veces, y mil veces que vuelves Y lo siento porque ahora, otro amor hay en mi vida, que me quiere y me respeta, que me ama y no me humilla Y lo siento Me pedirás perdón, igual que siempre te arrepentirás, lo sé Y esperarás que entre mis brazos, otra vez, olvide todo el daño, que me has hecho Y lo siento Y lo siento porque sé que estás tan sola, desesperada sin saber qué hacer Y lo siento porque veo, que no sabes lo que quieres, que te has ido la y mil veces, y mil veces que vuelves Y lo siento porque ahora, otro amor hay en mi vida, que me quiere y me respeta, que me ama y no me humilla Y lo siento Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, tú duermes conmigo, todito en las noches, y te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, mi único tesoro A veces regreso A veces regreso, reto de angustias, que lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida y no sientes caricias Que abraza mi pecho, me estuermo contigo Amigo Más fuego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada A veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se la lleva el viento Por eso regreso, reto de angustias, que lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida y no sientes caricias Que abraza mi pecho, me estuermo contigo Amor amor, tú sabes que siempre voy a quererte Otro está junto a ti, que mala suerte Pero tu amor por mi es mucho más fuerte Amor amor, cuando en su lecho estés creyendo amarlo Mi rostro fiel te estará acompañando Tú soñarás teniéndome a tu lado Amor amor, tus hijos un día van a preguntarte ¿Por qué razón no quieres a su padre? ¿Por qué razón no quieres a su padre? Y entonces tú llorándoles dirás ¿Qué fue tu error? Te uniste a él tratando de olvidarme En vano tú trataste hasta de odiarme Amándome y sin mí vas a morir Para realizar mis sueños te haré ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy Desde que te vi, mi mentira perdida A veces estás solo tú y nadie más Me duele al pensar que nunca me hacerás De mi enamorador Mira que él Y aquel de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré Te protegeré Y será un honor Te dedicaré a ti Que estuviera a Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin una vez la luz Y me besaré de esta soledad Te enamoré de la esclavitud Y ese día que tuve en mí amor Y me enamores tú Veré por fin Y ahora ves la luz Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Me duele al pensar que nunca me hacerás, que me enamoraste Mira que el viaje de mí era por ello, voy a ser feliz y con puro amor Te volveré, quisiera un honor, dedicarme a ti, que supiera Dios El día que de mí tenemos esto, voy a ver por fin ya una vez la luz Y me dejaré de esta soledad, de la esclavitud Es el día que tuve mi amor, que mi amor estuve, veré por fin ya una vez la luz Tu cuerpo es un sueño, pareces flota, así te prefiero a un gas caprichosa, rebelde y voraz Te miro al acecho, dispuesta a atacar, y pareces gata, te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal, el amor te vuelve más real Despacito, suavemente, ámame en cámara lenta, de a poquito, tiernamente Ámame en cámara lenta, en voz baja, susurrando Ámame en cámara lenta, que el amor es vida en movimiento y yo te siento Tu amor es un sueño, parece explotar Y así por el cuarto me llevas volando como un vendaval Un hilo de luna, nos viene a buscar Y va por el lecho rozando los cuerpos con curiosidad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente, ámame en cámara lenta, de a poquito, tiernamente Amame en cámara lenta, en voz baja, susurrando Amame en cámara lenta, que el amor es vida en movimiento y yo te siento No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no, quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, esa es mi misión Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo olvidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una trama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo al total Con vencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero no intento Tal vez me arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Que tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la soledad, yo me aconojo Y como todo ser que vive río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo olvidas Que me lo olvidas Busca por dentro Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable La agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y lleno como yo en total convencimiento Escapa tus dudas en mis adentros De perdurar De perdurar La historia Y tu amor Que se sepa Que yo traigo la salsa De hermita Le di mi amor a usted Mujer ingrata Le di mi corazón Le di mi alma Inspirado en su amor Escribí versos Fui un trovador hambriento De sus besos Como la quise tanto Y no lo niego Yo construí un castillo A su reino A donde no faltaba Ni un detalle Porque mi anhelo era A hacerme grande En cambio usted Me dio tanta amargura En cambio usted Tan solo me dio desventura En cambio usted Me quiso tanto y tanto Que el pago de su amor Fue un cheque falso Mientras usted de mi Se aprovechaba Yo sin saber Solo quería adorarla Porque el que sabe amar Ama de veras Y vive su ilusión Insospechada Yo la bella reír Me equivocaba Era una escena La que preparaba Y a cada paso Fue su novela Inocente Inocente mi alma Yo le daba En cambio usted Me dio tanta amargura En cambio usted Tan solo me dio desventura En cambio usted Me quiso tanto y tanto Me quiso tanto y tanto Que el pago de su amor Fue un cheque falso Que tal mi amor Estoy aquí Para decirte Se acabó No puedo más Vivir así Lejos de ti No es vivir Cuestión de piel Necesitando como tú Le quieras llamar Pero no hay más Que decir amor He caído Atrapado En la red Que ha tirado Tu corazón Se acabó La bohemia De noches enteras Ya no hay razón Despertar a tu lado Es un acto sagrado Que quiero yo Pero no hay más Que decir amor Porque estoy seducido Ando loco perdido Tras de tu amor Y si amara el pecado Morir enamorado Sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor Que tal mi amor Estoy aquí Para decirte Se acabó No puedo más Vivir así Lejos de ti No es vivir Cuestión de piel Necesita O como tú Le quieras llamar Pero no hay más Que decir amor He caído Atrapado En la red Que ha tirado Tu corazón Se acabó La bohemia De noches enteras Ya no hay razón Despertar a tu lado Es un acto sagrado Que quiero yo No hay más Que decir amor Porque estoy seducido Ando loco perdido Tras de tu amor Y si amara el pecado Morir enamorado Sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor De haberte querido De haberte querido tanto Que estoy arrepentido De ti Quiero lanzar al diablo El pasado Al que me acerco Él me han condenado Mira que ya estoy harto Que quiero vivir tranquilo Escúpate de mi vida Por fin Que voy a coger Por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo De mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme en todo Sin el menor deseo Un recuerdo Me arrego al fuego lento Y me quema Porque tú quieres todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana Para mí? Quiero enojar Por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo De mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme en todo Yo me sentí desarmado Enfrente de esa mujer Y delante de sus armas No resistí No resistí Me entregué Y me entregué En su cuerpo Me he confesado En su peño Me he amordazado En su boca Y enloquecido Y enloquecido en su lección Y me llevó noche adentro Y tanto amor Yo sentía Después de nuestro silencio Yo deslizaba mi mano Y recorriendo Y recorriendo sus brazos Resbalé sobre su cuerpo Y me dormí Entre sus brazos Yo busco a esa mujer Desde aquel día No me importa Hasta que punto Me quería Solo sé que Cuerpo a cuerpo Entre mis brazos Casi me mato De amor Siento mis manos Recorrer poco a poco Tu cuerpo Siento tu piel Y mi piel Quemándose por dentro Siento el corazón Vibrar cuando respiro Tu aliento Tu boca pegada A mi boca En un choque violento Siento gotas de sudor Bajando por mi cuerpo Siento que se agotan Mis fuerzas En un ciento por ciento Y estalla mi piel En pedazos Al final del encuentro Y me entrego Por completo Al cansancio Recostado en tu pecho Siento Que mi vida Comienza de nuevo Cada vez que te tengo Que las puertas Del cielo Se abren Cuando entro En tu cuerpo Que se llena mi ser Y me quiero perder En el tiempo Siento Que contigo Yo encuentro la paz Cada vez que me entrego Y no estoy acabando Y no estoy acabando de amar Cuando empiezo de nuevo Y arañando el placer Me convierto en la piel De tu cuerpo Y no estoy acabando de amar Mira No pienses en mi amor No pienses que tú eres No pienses que tú eres única en mi vida No pienses que tú eres No pienses que tú eres única en mi vida No pienses que tú eres única en mi vida No se rompen unよろしく en mi vida Yo vivo en mi vida No me siento Lo que es importante No me encanta O sea que yo estaría con tu amor No hoy en mi vida Amigos de amantes, juntos y apartes Amigos de amantes, tan solo fue amor de un instante Amigos de amantes, yo no te quiero engañar Lo nuestro fue amor de un instante Amigos de amantes, tan solo fue amor de un instante Amigos de amantes, tan solo fue una aventura Yo no me quiero enamorar Amigos de amantes, tan solo fue amor de un instante Amigos de amantes, anoche cuando te encontré El deseo no pude contener Amigos de amantes, tan solo fue amor de un instante Amigos de amantes Y ya ves, fuimos los que se entregaron por placer Barón, pa' quererla mucho, barón, pa' desearle bien Barón, pa' olvidar a Gravios, porque yo la perdoné Barón, barón Mi amigo te amantes, yo te lo advertí mi vida Mi amigo te amantes, que lo nuestro no iba a caminar Mi amigo te amantes, fue el sendero de la felicidad Mi amigo te amantes, y en mi fuiste, mira, una aventura más Mi amigo te amantes, yo me uní a ti, solo por placer Mi amigo te amantes, luego de este encuentro yo no quiero verte ya Mi amigo te amantes, ya que el amor y el placer no caminan juntos Mi amigo te amantes, en mi vida solo fuiste, una aventura Mi amigo te amantes, tan solo fue amor de un instante Mi amigo te amantes, junto y aparte Mi amigo te amantes, yo me uní a ti, solo por placer Mi amigo te amantes, mira, no pienses que tú eres única en mi vida Mi amigo te amantes, anoche fue anoche Y hoy es otro día Mi amigo te amantes, tan solo fue amor de un instante Mi amigo te amantes, junto y aparte Bueno Andy, yo se lo advertí a ella desde un principio Yo le dije que lo de nosotros, no podía ser Tú lo pensaste bien, Jara Yo lo pensé, lo pensé más de una vez Entonces mira, vamos a brindar por eso Vamos, vamos a brindar con dos hermanas Vamos, vamos a brindar con dos hermanas Producciones de Vitax